La historia de amor sin tiempo Que vuelve entre tanta ilusión Canciones, amigos, noches de canchón Algún que otro vino, algún que otro amor Siete colores que bajan, desvilan por San Salvador Se agita la noche y llega la elección La reina de cor le regala una flor Y en una carroza va viajando la ilusión No habrá que pase esta canción Primavera, juju y te espera Entre sueños llegará esta fiesta nacional Primavera, juju y te espera Un recuerdo